Muy bien y para presentar el que más se escribe en este género, DJ Ray Está con todos nosotros, el LAPI, LAPI, LAPI El agua que es lo que es, para todas las menores que están en la casa dice así Todas las menores a mí quieren mandarme y no sé por qué Todas las menores a mí quieren mandarme porque Yo soy sexico, no rapide mami, tengo coño, tengo la apariencia heavy de un moreno Tengo la paso del carro ni el caderno, no, pero tengo algo Siempre a los pókeres, mi bicicleta chope, unos ritmos clásicos Zorro con sedentos, hacer un chato pa' un bote, guíao con las menores Afro, gelatina y uno tenis con cigote, más fuerte con lápiz Como los sudeños, el tipo lo hace a bote, vete por la sombra pa' que no con un rebote Tú, pa' claro de mi palomo Yo no estoy relajando Que yo, para nadie es un misterio, canso tan chan Menores por acá, lo mira contra acá, barrio calentón Cara de palomo, corazón que no la mata yo Ven cansate en la hamaca, vengo en la cotorra pa' que to' tu gente corra Mito digital de los tenés hasta la gorra, pa' la fin no hay borra Si te conviertes en un pie Yo vengo a esas pines a romperte porque vine, yo no te hablo de sexo Perro, mejor no pines, ellos se van a de maya cuando me vean en el cine Me gustan los jeans, como cuatro coño rompí, no reconguines Y no hay que no diga que es la fin no hay nada Toda la memoria a mí quiere macabre 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 ¿Dónde está la gente linda de Nahuas que se está gozando esta vaina aquí? Primero que nada tenemos que darles la gracia a Dios, el Balbú, el Todopoderoso que hace posible que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros estemos aquí Levanten la mano a la gente que cree en Dios aquí Me gusta eso República Dominicana, un país cristiano Que Dios derrame bendiciones sobre cada uno de ustedes ¿Dónde están las mujeres de Nahuas que es lo que? Mi papá Luis Medrano Mi hermanito Leonel Tanguy Mi hermanito Mochín Y mi hermanito El Compita Que están en la casa Número 7 de mi CD y la Cris Mundial Pa' todas esas mami lindas que están en la casa de Nahuas Dice así ¿Qué me dice? Mi amor por ti simplemente la porquilitud Cada vez que pienso en ti El llanto me acompaña a tu recuerdo bonito Mi corazón lo dañaba Adoté la maña de recordarte a veces porque uno nunca tiene en la vida Lo que merece ¿Qué te parece? Mi amor por ti crece y tú desapareces No comprendo tu actitud No comprendo tu actitud No comprendo tu actitud No comprendo gran similitud Mi amor no condenada Que el condenado sin haber hecho nada Toda la cárcel de mi amor está prófuga Desordenadas Están mis ideas porque tú te las llevas de todas Tú no te cansas de causarme dolor El amor sin ti no sale el sol la vida No tiene color, no siento el frío ni el calor No sé si amándome alegría Tu recuerdo me causan estadia Yo le diría que mi amor serías tú Y que estaría mostrado mi espíritu No quiero nada mi amor solo tú Yo le estoy pidiendo a Jesús Hoy Yo quiero ver el amor pero con la mano arriba aquí Yo quiero ver el amor pero con la mano arriba aquí Yo quiero ver el amor pero con la mano arriba aquí El que eres tú La única que me enamoraron con tu personalidad Me dejaste hechizado Yo soy el loco Por favor regresamos Esa mujer porque anhelo besar tus labios Tocarte yo Tocarte tu pelo Tocarte yo Que me susurres al ojido Tú me llevabas al cielo porque tú tienes eso que me gusta Porque tú Me conoces totalmente Eres la mujer que amo bebé Y no te sale de mi venta Si las palabras que te digo no son suficiente amor La existencia la partigo No me dejo este dolor que estoy sintiendo Mi corazón no late Me estoy muriendo porque tú me dejaste Sin ti no quiero la vida Sin ti no quiero vivir Seré la puta con veneno prohibida Lo del tanguí De los míos Yo quiero ver todo el mundo cantando esto aquí La vuelta lo que están de esto aquí dice Por ti yo daría mi alma, por ti yo no existía, por ti simplemente, por ti mi dulce amor. Yo quiero ver todas las mujeres de agua con la mano arriba, todas las mujeres lindas de agua con la mano arriba, y yo quiero que todos subvengan a este coro, toda esa mujer linda que dice así. Vuelve, mami vuelve, que si tú no vuelves, yo me voy a morir por ti. Queremos darle la gracia, queremos darle la gracia a la gobernación de Nagua, al síndico también, el compa, todos los tigres bacanos que están en la casa, y toda la gente que representan esto aquí. ¿Dónde están los tigres de Nagua? Que no lo siento. Levanten la mano los que representan al Jepapa en español, los tigres que representan el aire aquí. Esto es parte de lo que tiene en su cuarto, dice así. ¿Qué es lo que? Rico. Bueno, estáis aquí. Palomos quiero llegar, me preguntan cómo lo... Parezco hijo de mamá y gitarra. Tengo rabia de marbonero, como Draco de los Playdomito, ichtlich de Marriomontra. Tengo un personal humano. Estoy cansado de la radio. Tengo otra vez, gente me llama contra tu prensa, Recuerda que la fama me aburre Me gusta ver mi Como en tu boca se corre Llego a los oyentes Porque viene como joven cleaner Yo pido mis pedales con mi amaricón Pa' que los puestos cargan con yo Tengo un millón Y ya mangué mi cañón Quieren sola conmigo Me tienen envidia Quieren ser igual que yo Porque tengo feria Quieren ser tontolais ¿No tienes talento? No serán del clave Porque tengo feria Y con esta canción Porque se pegaron todos los raperos En República Dominicana Y le escribí yo En el 2005 Dice así ¡No me voy a estar brincando aquí! ¡No me voy a estar brincando aquí! ¡No me voy a estar brincando aquí! ¡Ya se ha ido! ¡Ya se ha ido! ¡No me voy a estar brincando! ¡Esta noche no os rogamos el Sol de Vite de Segué! ¡Conte el Jack! ¡Ponte el Jack! ¡Ponte el Jack! Consciente, mentor naj Tranquilo Evi, mi pana, envidioso y tanto en el medio Para tu manada, tengo ganada Los dos no tienen talento, deben mejorar el vocablo Lápiz pone a rayar, tonto, seguisto Sobo, soy un piperón con la mamota Tu mujer rebota, ven y tú comprare chigón, cota Otro, estamos pa' rumpero, sí Lápiz conciente que vos como el verón Prima un estilo 100% los mineros, mi pana Prima el cuarto, te moviste palto, quítate esto Segundo cuarto, lo tienes palto, me tienes alto Mi lápiz es de hielo Pensa el cuarto, este fruto lo confondo Yo salto a tocarlo alto En San Valentín, los rojos me tienen alto Si tu papá se pasa, va a ver el todo Esta noche nos robamos, son de 26 Fonterco Consciente mentor Consciente mentor Consciente mentor Yo quiero ver, yo quiero ver toda la gente de Nahuatl con la mano arriba aquí Toda la gente que son orgullosos de ser de Nahuatl con la mano arriba aquí Y esa foto Que yo publiqué Ustedes la pueden encontrar en mi Instagram oficial Lápiz Consciente RD Lápiz Consciente RD Mi Instagram oficial Y mi Twitter oficial Arroba Lápiz Mundial Y yo tenía una jeva Cuando yo vivía con mi abuelita Que me quería robar Pero Palín me decía No te dejes robar esa maluca Y yo le hice una canción que dice así Yo quiero ver toda la gente de Nahuatl con la mano arriba Yo quiero ver toda la gente de Nahuatl conmigo aquí en Nahuatl con la mano arriba Como dice Mi amor yo tengo dos hermanas y mi casa es decir Vivo con mi abuela En mi casa una mesa Una cama para cuatro gente Yo vengo una tía loca que siempre se está muriendo Y la puerta de mi baño mamita A mi abuelo lo votó mi abuela Y hay dos cines que le faltan al grito Tú vives en una casa de plato con marquesina Típico de gente rica Un hogar feliz como un padre de oficina Dos hermanos ingenieros Ellos son el pernaco mami Mientras tu coge que se te doy Cuentas en la puka maima Yo estoy en la hua Tú no sabes de eso que la luz Yo no sé Con un chale Muchacha Tú no vengo a estar viviendo en un calle O con jacuzzi Un pantaloncillo con jabón Y un café de agua Mami No venga te acoges mucho Lleva a mi No cabello también no tengo el pucha A mi te gusta Disney World A mi te gusta Disney World Tú eres loca con Madonna Yo soy yo con mi pinta Tú eres loca con las donas Y un Dios pedo en el jaragua Que son el vecino Me fascina el locasino y el cabial con babuandino Amilpintintín Tú eres loca con el lápiz como Pedro Lo Escuchino Pero no puedo ser tuyo Si eres algo serio conmigo Una relación Tú no vas a aguantar Yo soy del barrio Mami, aquí las cosas no son Como allá Yo desayuno a la cama Y yo va a vivir con el panado en la mañana Yo no soy party, suéltame el manga Yo no tengo ni un cheque Muchacha Tú no vas a aguantar, vivir en un callejón Con jacuzzi, vecina Yo cuesta lo suyo con jacuzzi Mami, venga aquí a coger tu voz Oye, mami No cabe, también no te voy a duchar Tengo un amigo ladrón Tú te juntas con la modelito que estudia en Univet Tengo crédito en el colmato de que soy galleta Tú cargues tu cartera, mami Tú vives a Shakira Tú dices vagina, mami Tú le dices gusto Tú tienes un Audi, mami A ti te gusta el rock A ti te gusta el rock No vende producto suelo Yo amo rap Yo amo rap En el acorde cuando a mí me dan batalla Me tripea, moquila Tú viajas a Europa, no es idónea esa maná Yo no soy party, mami, dame banda y... Y yaaa Yo no tengo ni cheque Muchacha Tú no vas a aguantar, vivir en un callejón Con jacuzzi, vecina Yo no tengo ni cheque Yo no tengo ni la cabeza Tu tranquila Mami Yeah Ya Lo mereka también afterward UHHHH Van Ya ¡Oh tengo cualquier f hydro te voy coacha ¡Del boolla! ¡Del boolla!